El año pasado se dieron con munición pesada entre vos y Beto, me acuerdo. ¿Te acordás, Moria? Ah, sí, pero yo me doy con munición pesada con todo el mundo que me... Todo el mundo se quiere colgar, cuando se cuelgan, yo digo, yo los enfrento y batallamos un rato mediáticamente y ya está. Y después se termina. Cuando no terminan, obvio, se termina y ya está. Mirá si te vas a acordar de la leña pasado. ¿Y Alicia, la mujer? No, no existe. O sea, no existe para nosotros. O sea, ni está en el teatro, no que no exista ella. La veo de vez en cuando cuando vamos, absolutamente, cuando uno va a cenar, que está con su marido y nos saludamos y está todo bien. No, chicos, hay la mayor armonía. No se puede trabajar en desarmonía. Yo por lo menos no puedo. Yo creo que todo piramidal. Si lo de arriba está bien, lo de abajo está bien. Acá no tenemos tiempo realmente con lo que es este eje, con lo que trabajamos. Salimos seis veces a escena. No hay tiempo de hacer social y ni de pelea. Hubo ese enfrentamiento, es innegable, obviamente, entre ellos. Alguna cosa que no quedó resuelta. Pero ahora hay la mejor.